¿Qué es la novia? Mi personaje siempre ha tenido una relación con su padre de amistad, más que de padre e hija, ha sido de amistad. Entonces también, aparte del conflicto con el novio, también es el conflicto del padre como si ver a su hija que se va alejando por el novio y es como el doble conflicto que tendrá. Sí, bueno, les cuesta en este caso dejar a la hija sola, ¿no? Crecer, a veces cuesta, a los padres les cuesta saber, y más si es hija única, que a mí me ha pasado que a veces es como, ay no, crece, pero es lo que hay, nos hacemos mayores y es lo que toca. ¿Y cómo se siente al estar en una comedia, que realmente son las más taquilleras, es por tu bien, tienen muy buenas versiones de taquilla, ¿cómo se siente? ¿Qué esperas? Yo espero que la gente se ría mucho, ¿qué te voy a decir? La verdad, porque yo fui al cine y yo me reí mucho y salí con un buen rollo del cine, que dije, quiero que toda la gente vaya al cine y lo pase muy bien, eso es lo que me gustaría de verdad. Y luego que haga taquilla, por supuesto, y que se arriesgue más por la comedia, que no hay muchas, no se hace mucha comedia y es muy importante. Porque realmente, bueno, esta comedia va a dejar muy buen rollo a la gente, no es ni melodrama ni nada parecido. No, 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 es de buen rollo, feel good total. Bueno, soy Júzzy Enamorós y os envío un beso muy fuerte.